Esto es Zona Beta con Joshis Rivero. Una banda de la Ciudad de México que es un poquito, bueno ellos definen su proyecto como Indie Dance. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues para empezar, bueno ustedes son dos de los integrantes de esta banda. ¿Cuántos son los integrantes de Ztergy? Somos cuatro. Ok, mandamos un saludo a los dos restantes, ya están, me imagino por ahí checando el en vivo y pues espero lo puedan compartir y que se sume más gente. Pero platiquen un poquito, reciente acaban de lanzar su EP, que esto que titulan Fuerza de Atracción, el cual estábamos leyendo por ahí, que tardaron un tiempo en estar en el horno, más o menos unos cinco años creo se tardaron aproximadamente. Platiquen un poquito de este EP. Vamos a hacer en el año de 2015, ya tiene un ratito que empezamos, sin embargo pues el proceso de lanzar este disco es importante porque pues representa la consolidación de que el mismo proceso hizo que necesitáramos a todos los miembros actualmente, que podamos estar. Eso es importante y esta última canción, Náufrago, representa pues todos los desafíos a los que uno se enfrenta como banda, como música, poder hacer una actividad que llegamos a ellos. Sí, y precisamente Náufrago fue el quinto lanzamiento, el cual pues ya cierra este ciclo del EP, que ya por cierto lo pueden encontrar en plataformas digitales. Las posteriores canciones, platiquen un poquito de ello, ¿cómo fue ese proceso creativo al juntarse ustedes como banda? ¿Cómo ha nacido esto de Fuerza de Atracción? Pues mira, todas las canciones se compusieron más o menos a finales del 2014, principios del 2015. Entonces, traíamos una bola de canciones, ¿no? Porque estas cinco canciones fueron el resultado de como 20 que hicimos. Ok. Entonces, fue estar experimentando demasiado, fue estar como buscando acerca de qué queríamos transmitir como sonido, ¿no? Porque estábamos dándole a todo tipo de sonoridades, que justamente buscábamos llegar a algo que nos sintiéramos parte de eso, que nos dijéramos, sí, ese es el sonido, ese es el mensaje que queremos decir, y pues nos tardamos un ratito buscándolo. Y pues fue un proceso bastante interesante, este proceso lo llevamos en la parte de composición entre Martín y yo, era como, tengo esta idea, y nos clavamos mucho justamente en la parte de como el conocerse, es más bien, es un disco muy introspectivo, porque nos clavamos mucho a entendernos como nosotros mismos para poder expresar lo que queríamos decir. Claro. Y pues fue como un proceso bastante interesante porque nos veíamos, componíamos, y era como, y mejor, mejor pienso esto de esta canción, y la íbamos como cambiando hasta que quedó el resultado que fue lo que está en el disco. Oigan, y han sido estos, largo tiempo estos cinco años, pero ¿no les pasó que de pronto era como que ya al final que está toda la maqueta ya, el proyecto final, y que dijeron, hay que cambiar esto, hay que modificarle esto? En la cuestión de, pues sabemos que en cinco años también uno va evolucionando mentalmente, va viviendo otras cosas, y dice, bueno, a lo mejor ya no coincide con lo primero que se hizo, ¿no? ¿Les pasó algo así? Sí, justamente que lo mencionas. Empezamos al inicio con una temática espacial, cosas sobre las estrellas, y justamente fue importante eso porque fue gracias a toda esta temática que la gente nos empezó a identificar y a gustarles la música. Más adelante empezamos a incluir los cuales en vivo para hacer un énfasis, sonido, sonido, sonido de imagen, y después tú has ido de historia para adelante, ¿no? Esta revolución de ese que se hizo un poco de unión musical individual que anda, justamente que cuando estás en este EP, vas a darte cuenta que pues hay influencias, este, con elementos de dance, con elementos de trabajo, y decimos incluirlo porque la idea es indicar a la gente a divertirse en el área, y así viene de historia. Perfecto. ¿Y cómo han vivido, pues, esta situación? Estamos hablando que Ciudad de México es, pues, la capital casi, casi también de la música, hay diversas sonoridades, hay muchas bandas. ¿Cómo se han desenvuelto en esto que son estos escenarios? Por supuesto, mucho antes de la pandemia, porque, pues, esto ahorita no nos permite todavía reunirnos en público, pero ¿cómo se han ido sumergiendo en esto de la escena musical independiente en la Ciudad de México? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pues, mira, fíjate que ha sido un poco raro porque a veces no coincidimos con lo que suena, ¿no? A veces nos preguntan a qué banda mexicana se parecen, y nos cuesta mucho trabajo como identificarnos, así como, no, pues, tal banda, ¿no? Entonces, pues, estábamos como, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pero, afortunadamente, encontramos un equipo que es nuestro manager, que es Edgar, por ahí, un saludo, Edgar, que justamente nos dijo así como, a ver, espérense, ya sabemos que ustedes suenan raro, que tienen como un sonido que no encaja ni aquí, ni allá, ni acá, entonces vamos a intentar buscar como a bandas que ustedes vibren de la misma manera, ¿no? Entonces, más allá del estilo, comenzamos a meternos a esa escena con amigos músicos, y, pues, poco a poco se fue abriendo el campo hasta poder entrar a la escena, ¿no? Pero mucho de ese trabajo fue gracias a nuestro equipo que está atrás y que, pues, nadie lo ve a veces. Claro, eso no es notorio. Y platíquenme ahorita ya en estos tiempos que estamos viendo de la pandemia, ¿en qué está trabajando Stergio? ¿Tienen proyectos, si bien apenas no tienen mucho que lanzaron ya esta quinta canción que integra este EP, pero, ¿en qué están trabajando? ¿Se han dado la oportunidad de sesionar o conectarse? ¿Cómo ha sido esto con la banda en esta nueva normalidad? Sí, justamente en este nuevo formato, pues, está obligado, como, a reinventarnos, a adaptarnos. Pues, creativamente ha habido muchas posibilidades. Actualmente estamos trabajando en una nueva canción. Hemos lanzado próximamente una canción muy única. Se va a llamar Recuerdo. Ok. Después de eso, podemos volver a tocar en vivo. Hasta el momento que se queda, digamos, todos sinceros, ¿verdad? Ajá. Los coros. Más que nada, volver a ver más. Más que nada, pues, esa presencia. Habíamos generado. Y vamos. Claro. Pues, esperemos pronto reunirnos y, por supuesto, acudir a alguna presentación que tengan por ahí. Desde este momento, pues, también ya los vamos a empezar a seguir en Radial. Nos interesa mucho explorar y conocer estas nuevas sonoridades que, pues, es todo un bagaje en México y que nos identifica al final. Entonces, enhorabuena. Y compartan sus redes sociales donde podemos seguir el proyecto para estar pendientes en las plataformas digitales. En YouTube he visto que están muy constantes, también subiendo sus videos. Prácticamente sacaron ya una serie de videos por ahí que están disponibles ya en estas plataformas. ¿Cómo los encontramos, chicos? Nos pueden encontrar en cualquier plataforma streaming como Stereo, S-T-R-G-I-U. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Stereo Band, S-T-R-G-I-U, B-A-N-D. Y también estamos en Twitter y listo. Spotify y en todas esas también estamos. Excelente. Pues, entonces, les estaremos siguiendo por allá en estas plataformas, en estas redes sociales, para estar pendientes de todo su material, de lo que están haciendo y lo próximo que se viene para Stereo. Venga, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por compartir su proyecto. ¿Qué les parece si presentan Náufrago? Este video que ya está en las plataformas digitales, pero que aquí podemos ponerlo. Bueno, nos dejamos con nuestro último sencillo llamado Náufrago. Espero les guste y nos vemos en el futuro. Chicos, muchas gracias. Abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Gracias. 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 Náufrago. Gracias. 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 Gracias.